Hoy te traigo una receta de crema pastelera que está muy deliciosa. A mí en lo personal me encanta cada vez que la hago. No la hago muy seguido pues porque hay que cuidar un poco la lista. Vamos directamente con la receta. Para empezar esta receta voy a utilizar una ollita. Voy a utilizar tres yemas de huevo. Lo que vamos a hacer es ponerlas directamente aquí a la olla. Voy a utilizar 50 gramos de fécula de maíz o maicena. Depende de como lo conozca usted. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero, primero a mezclar muy bien las yemas con la fécula de maíz. Ok, una vez que ya hemos incorporado esto vamos a agregarle 500 ml de leche. Puede ser cualquier tipo de leche que usted tenga, que usted quiera. Y vamos a mezclar muy bien. Y aquí le voy a agregar 125 gramos de azúcar. Y mezclamos. En cuanto usted vea que ya está completamente mezclado todo y ya está listecito. Vamos a agregarle nuestro aceite esencial. Usted puede agregar, yo voy a agregarle un aceite esencial cítrico. En este caso usted puede ser limón, citrus fresco, naranja, lima, toronja, bergamota, mandarina, el que usted desee. Pero yo voy a utilizar un aceite esencial que de seguro nunca lo han visto o no lo han olido. Que es jade limón. Si mejor le agrego directamente jugo de limón. Bueno, pasa lo siguiente. Cuando nosotros le agregamos jugo de limón a la leche se produce algo llamado desnaturalización de la proteína de la leche. Esto es más o menos como cuando nuestros jugos gástricos de nuestro estómago empiezan a actuar en la comida. Entonces, si nosotros le agregamos jugo de limón, en este caso jugo de limón directamente a la preparación que estoy haciendo. Lo que voy a hacer es que se va a cortar la leche y mi preparación se va a dañar. ¿Qué sucede en el caso de agregarle un aceite esencial cítrico? Sea cual sea el aceite esencial cítrico. Ay, se me pasmuelo de estornudo. Es la peor sensación. Bueno, ¿qué sucede en este caso? El aceite esencial o los aceites esenciales cítricos no tienen jugo. No tienen ese ácido que tiene la pulpa de un fruto. Entonces, la diferencia entre agregarle un aceite esencial cítrico o jugo cítrico. Jugo de limón, de naranja, de pomelo, de toronja, del que sea. A mi mezcla con leche es que si yo le agrego el jugo, mi mezcla se va a cortar. O existe una gran probabilidad de que se corte. También existen procesos en los que podemos evitar eso. Pero al agregarle un aceite esencial cítrico, tiene todo el intenso aroma del fruto. Tiene todo el sabor del fruto, pero no tiene esta parte ácida del fruto. Así que no tengo el riesgo de que se me vaya a cortar mi preparación. Así que por eso estoy utilizando un aceite esencial cítrico y no el jugo cítrico. 5 gotas de aceite esencial. Vamos a llevar esto a fuego, a fuego bajo, aproximadamente de unos 8 a 10 minutos. O hasta que nuestra preparación esté completamente espesita. Y ya usted puede ver. Mientras yo estoy cocinando mi preparación, te voy a contar un poquito acerca del jade limón. Bueno, el jade limón es originario de Taiwán, China. Es el árbol de jade limón. Y es una variedad o un híbrido de citrus limón. Este aceite esencial se lo destila en la finca y destilería cooperativa de Taiwán. No me acuerdo cómo se llamaba, pero eso lo pueden ver en la página de Young Living para que vean la descripción. Y lo bonito de este... Ah, recuerde, siempre estar moviendo constantemente tu mezcla. Lo bonito del citrus limón es que es un híbrido entre limón, lima y naranjo amargo. Así que tiene excelentes propiedades de limpieza y de apoyo a la salud digestiva. Así que yo me quedo aquí. Recuerda que son de 8 a 10 minutos moviendo constantemente la parte. Me estoy haciendo, miren cómo queda ya nuestra crema pastelera. Y aquí, en este momento, lo que voy a hacer es agregarle 50 gramos de mantequilla. Aquí. Vamos a mezclar muy bien para que la mantequilla le dé ese último toque. Miren. No, ese está deliciosísimo. Yo necesito probarlo. Así que vamos a probarlo un poquito. Miren. Vamos a superarlo. Porque está caliente todavía. Entonces, miren, lo vamos a distribuir muy bien. Por ahí así. Y le vamos a poner un papel film. Así, aplastándolo bien, bien para que el papel toque la mezcla. Y así, cuando estemos en la refri, no se nos vaya a crear una costra. Porque se nos va a enfriar. Entonces, al poner el papel film ahí, póngale así, que le quede bien, bien, bien apegadito. Así. Póngalo ahí. Y listo, miren. Ya pasaron aproximadamente de 3 a 4 horas que esto lo dejé en la refrigeradora. Las voy a triturar un poco de estas galletas. Vean que vamos a triturar un poquito más. En persona me gustan. Muy loca. Tocamos el aire. Siempre procedemos a triturarlas. Miren. Entonces tengo mi crema pastelera. Tengo este crunch de galletitas. Son galletas dulces. Usted puede utilizar cualquier tipo de galleta que usted desee. Yo estoy utilizando unas galletas dulces de coco. Y además, yo aquí tengo mermelada, por supuesto, casera, 100% hecha. Directamente aquí en mi casa. Mermelada de mango. Puede usar cualquier tipo de mermelada que usted desee. Y vamos a hacer así. En una copita, voy a coger un poquito de este crunch de galleta. Esta es la mermelada de mango. Sí. Esto es una delicia. Eso sí, sea generoso con la crema pastelera. No diga que un poquito. No, póngale. Y listo. Quiero que lo vean ahí. Este postrecito con crema pastelera, con aceites esenciales cítricos. Es una delicia. Además, tiene mi mermelada de mango. Tiene ese crunch y la galletita dulce. Así que va a quedar ideal para cualquiera. Voy a hacer que esta receta la pruebe una persona súper especial para que me diga. Y aquí tengo yo a mis comensales que hoy me van a dar la prueba definitiva de si está bueno o no está bueno el postrecito. Tenemos a mi mamá y a mi sobrino el día de hoy que están aquí visitando a mi familia. Así que empiecen, pruébenlo a ver qué tal les parece. Me hubiera sido más grande, ¿verdad? Este parece rico. Está rico. ¿Sí te gustaba? Ah, claro. La golosina. Pero esto no. Esto está delicioso. Delicioso. Para que vean como que fácil es hacer una crema pastelera que la pueden compartir en familia. Me voy a quedar aquí yo con mi mamá y con mi sobrino. Terminando de degustar esta deliciosa receta. ¡Ah! ¡Ay! Se te cayó. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Espero que la puedan hacer. Es una receta muy fácil y por sobre todo los aceites de cerecítricos nos van a ayudar muchísimo a darle ese toque especial a nuestra receta. Me quedo aquí con mi familia. Que tengan un excelente día. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Bye.